También está Gianetti Va a venir el envío El envío de Alvarenga Un cabezazo, la pelota le terminó quedando Remate cruzado, ¡gol! ¡Pérez Acuña! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Y llegó la más maravillosa música para el Fortín El Eramal Fitani Matías Pérez Acuña Remate cruzado para resolver Una jugada de pelota parada Los niños de Miguelito Se animan a jugar Y nadie se los reprocha Matías Pérez Acuña por el primero Para el triunfo parcial de Vélez al minuto 3 de juego Del primer tiempo, 1 a 0 Están todos habilitados Y el rebote fortuito habilita a Pérez Acuña Que tiene la virtud de resolver rápido Armar con velocidad el remate La duerme en el pecho Y apenas le bajó para la derecha Lo sometió al arquero de Giorgi Y rápidamente en el partido Vélez se pone en ventaja Nada pudo hacer a pesar de tocarla Justo antes de ingresar a Sebastián Martínez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!